Pela el ajo y se rendirá a tus pies. Al final del día, todos queremos a una persona que nos comprenda, que nos acompañe, que sí esté con nosotros como tiene que ser, como es una pareja, pero en el sentido completo de la palabra, que nos acepte como somos y sobre todo que nos ame todos los días, que no ande con cosas, en pocas palabras que respete el compromiso que tiene contigo. Si tu pareja no lo hace, pues con este hechizo vamos a hacer que lo haga. Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. No olvides darle clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Ahora sin más que hablar, vamos con los materiales. Una cabeza de ajo de cualquier color. Una vela de color rojo. Un cuadro en blanco. Tu perfume favorito. Y un marcador o rotulador de color rojo. Lo primero que haremos es anotar en nuestra cabeza de ajo el nombre de nuestra persona favorita, únicamente el nombre de Pela. Para esto vamos a colocar lo siguiente. Yo voy a poner, por ejemplo, Ana. Tú vas a colocar el nombre de Pela de tu persona favorita, la persona que amas. Y en cada diente vamos a ir colocando lo que no nos gusta de esta persona. Para ejemplo, yo voy a poner Orgullo, Enojo. Vamos a colocar solo tres. Por ejemplo, tú puedes poner todo lo que no te gusta de esta persona. Tacaño, por si no te da el suficiente gasto. Y así puedes llenar este papel con todo lo que no te gusta de esta persona, del nombre que colocamos en la cabeza de ajo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a persinar esta cabeza de ajo de esta forma. En nombre del Dios Todopoderoso, yo te obligo a que te despojes de todo lo que no es correcto conmigo. Y comienzas a quitar todo lo que corresponde al pellejo, a la cáscara de esta cabeza de ajo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a estar quitando todos esos defectos simbólicamente de esa persona. Se los vamos a eliminar de su vida. Ya no los queremos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos hace la vida de cuadritos. Porque esto va minando nuestro amor, nuestro corazón, nuestros sentimientos. Y eso no es bueno. Así es que ya sabes, los vas a quitar. De una forma simbólica, estamos quitando todas estas cosas malas que esta persona hace con nosotros. Y no es correcto, porque nosotros nos portamos bien, lo amamos, lo queremos. De hecho, tú estás viendo este hechizo, este video, para traerlo, pero de buena forma, de buena fe. Tú lo amas, tú esto lo haces por amor. Y ya ves cómo quedó esto acá. A continuación, si tienes algún platito en donde puedas quemar las hojas, lo puedes hacer. Esto es muy importante, porque vamos a quemar todo eso que no nos gusta de esta persona. Lo vamos a eliminar de su vida. Recuerda, puede ser en un platito de cristal o cerámica, mejor si es cerámica, o de barro, porque aguanta el calor. Y con esto simbólicamente, le vamos a quitar todo lo malo a esta persona. Mira qué fácil se quema. Con esto se le están yendo todas las mañas, todas las cosas feas que no nos gustan a nosotros. Ten mucho cuidado y no te vayas a quemar. Acerca el cedillo en las orillas y ve lo quemando de a poquito. Mira que esto se quema con facilidad. Es muy fácil de quemar. Y con esto harás que esta persona pierda todo eso que no nos gusta de él. Con esto es suficiente. Lo dejas que se queme. Si quieres agarrar un papel, lo puedes entorchar de esta forma. Lo prendes y sigues quemando, para que no te vayas a quemar los dedos. Cuando lo hayas quemado, entonces esta ceniza que ves acá, la vas a tirar en tierra, porque vamos a neutralizar esa mala energía que esta persona tiene hacia nosotros. Esto es muy importante para esto. Ahora que ya eliminamos todas sus malas mañas, vamos a dejar esto aquí y cuando termine el ritual lo puedes ir a enterrar o lo puedes tirar a la basura. Haz como tú quieras. Incluso lo puedes tirar en el desagüe para que se vaya lejos de nosotros. Ahora que ya le quitamos las mañas a nuestro ser amado, ahora es momento de encender nuestra vela. Porque ya sin esas cosas malas ya podemos entrar en su corazón libremente. Para esto vamos a encender nuestra vela de color rojo, que va a hacer que venga enamorado. La luz es para que encuentre el camino hacia nosotros. Lo rojo es para que se encienda la pasión. El cerío lo apagas agitando la mano. Recuerda que el fuego nunca se sopla porque neutraliza el poder del fuego. Ahora en nuestro papelito vamos a colocar el nombre y apellido de nuestro ser amado. Para ejemplo yo voy a colocar a Ana Cisneros. Tú vas a colocar el nombre y apellido de tu ser amado. Luego vas a colocar una cruz. Y abajo vas a colocar tu nombre y apellido. Para ejemplo yo voy a colocar Oscar Villeda. A los lados de la cruz vas a dibujar un corazón. Uno por ti y otro por tu ser amado. Esto es muy importante. Vamos a dejar nuestra cabeza de ajo encima de lo que hemos escrito. Y a continuación le vas a aplicar tu perfume favorito. Tres veces. Una, dos y tres. Así como lo ves acá. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a dejarlo así. Así como lo ves frente al fuego de nuestra veladora nuestro hechizo. Y vamos a dejar que la vela se consuma por completo. Por eso te pido que tiene que ser en un lugar en donde no te vaya a afectar el fuego de la llama de la vela. Porque las velas se acaman normalmente de un día para otro. Así es que necesito de que este hechizo se impregne de la luz y del calor de la vela de color rojo. Cuando esto haya pasado entonces agarras tu papel y agarras tu cabeza de ajo y lo vas a meter bajo tu cama por siete días. Al octavo día ya lo puedes enterrar. Vas a ver que a partir de este momento, a partir de que quemaste ya las cosas que no te gustan de esa persona, ella va a comenzar a cambiar. Te va a comenzar a buscar. Y recuerda, nunca, nunca le vayas a decir a la persona afectada que le hicimos un hechizo. Porque si no, se va a voltear toda la energía en tu contra. Para los rituales esotéricos es muy importante la discreción. No se lo cuentes a nadie. Esto es solamente tuyo. Y el mundo espiritual es un contrato que tenemos con ellos, de que ellos nos vienen a ayudar. Y nosotros salimos ganando con esta ayuda que el mundo espiritual nos da. Pero no lo tienes que andar contando. De lo contrario, la energía se revierte. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, entonces apóyame dándome una manita arriba. Hasta pronto.